Bien, y se renovaron los Precios Cuidados, ¿no, Paula? Exacto, se renovaron Precios Cuidados. Hoy era la fecha de renovación y hubo varias negociaciones. Se achicó bastante la canasta de Precios Cuidados. Muchísimo, para mi gusto. Sí, muchísimo. Pasaron de 1.200 productos a 450 productos. Para supermercados, para hipermercados. Esta canasta va a continuar hasta el próximo 7 de enero y va a tener una renovación mensual con valores que pueden modificarse entre un 3 y un 4%. Paula, ahí está la cara de lo que vos dijiste, la bronca que da, porque dijiste, es para los supermercados, supermercados. ¿Y qué pasa con los chinos? ¿Y qué pasa con los negocios de cercanía? Porque muchísima gente, ¿qué porcentaje? 7 de cada 10 van a negociar con... Sí, supermercados chinos o almaceleros. Entonces está todo bien, pero bueno, tratemos de solucionar este tema, justamente. Todos tenemos un chino cerca. Exacto. Eso es la realidad. Un almacén cerca, absolutamente. No todos tienen los grandes supermercados. El supermercado, el hipermercado, una grande cadena. Entonces pongámonos las pilas para arreglar ese tema. Todavía no se resolvió. No, por eso digo. Por eso desde la organización de supermercados chinos y desde los almaceneros están pidiendo diferentes reuniones con la Secretaría de Comercio Interno para negociar una canasta que los abarque a ellos también, porque obviamente ellos le compran al mayorista y el mayorista no tiene precios cuidados. Tal cual. Así que ahí vienen entonces los precios que se van por las nubes. Vamos a la placa. Dale. Se renozca el 7 de enero. La renovación es hasta el 7 de enero. 450 productos, 150 productos de primeras marcas. No había tantas primeras marcas en las canastas anteriores, pero la cantidad de productos bajó bastante. Y además se suman cinco marcas diferentes de yerba que tampoco estaban. Vamos a repasar cuáles son los rubros, entonces, que abarcan precios cuidados. Almacén, lácteos, limpieza, perfumería y cuidado personal. Almacén, todo lo que tenga que ver obviamente con consermas y productos de almacén, pero de supermercados e hipermercados. La aplicación de precios cuidados continúa y sigue en vigencia para aquellos que la tienen en el celular y quieren ir chequeando a ver cuáles son los productos nuevos de precios cuidados, cuáles quedan fuera del listado de precios cuidados. Es una aplicación gratuita, se llama Precios Cuidados, la bajás directamente, no importa qué sistema operativo tengas en tu celular. ¿Puedes hacer la denuncia si no te encontrás con... Podés mencionar qué supermercado no tiene el producto y la denuncia en defensa al consumidor. Habrá, por supuesto, diferentes inspecciones, no solamente para controlar que estén los productos de precios cuidados al precio establecido, sino además que haya stock. Porque recordás que estuvimos hablando en los últimos meses que este año es el año en donde menos stock hubo de este programa en los supermercados. Y además otra cosa, tenga cuidado porque lo hemos observado mucho, yo por lo menos lo observé en los supermercados, donde dice Precios Cuidados, a veces está como un poco corridito el cartel y está en otro producto que no tiene nada que ver. Es muy engañoso. Y ahí con la aplicación lo puedes chequear. Por eso, chequeen todo, porque están engañando mucho en los grandes supermercados. ¿Me pasó a mí? Hay que prestar atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!